No lo voy a conseguir Para que no estés tan sola Y sobre todo no sufras Solo te voy a pedir Por favor, solo te voy a pedir Por favor, una vez Y pienses solo un instante Cagas solo, ¿por qué? Porque lo voy a decir Visualízalo Imagina que existe un lugar En el mundo Que estemos tú y yo Para siempre juntos Solo jugaba a tener Y me conformo con ser el mundo Aquel que nunca huele Y me conformo con ser el mundo 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 Maybe he in tunecito canciones de amor y espanto al dolor que deja todo en suspenso y espanto al dolor y eso que espanto al dolor imagina que existe un lugar en un mundo que estemos vivos para siempre, juntos y siempre ¡Qué prueba! ¡Qué prueba! Podría ser una opción y no lo tiene de Dios. Pero el olvido no pacta por el no olvidar. Aprovechando para intentar ser feliz. Hoy ya sé que no existe un lugar en el mundo en que estemos los dos para siempre. Que si te dueles, te dueles, te dueles, solo jugando a verte. Y me conformo con ser el bufón, aquel que nunca acuerde. Que nada maldito, que nada maldito, que nada maldito. Gracias. Aplausos